tenemos en la línea y agradecemos que nos vuelva a tomar la comunicación a Pedro Tello, él es un consultor económico con respecto a este tema. Muy buenos días, Pedro. Parece que tenemos unos problemas con la comunicación, pero bueno, le le decíamos hace unos momentos que sí, efectivamente, Jesús, ayer se se bajó la calificación que emitió la calificadora, válgame la redundancia, Fitch, con respecto al crecimiento económico que por sí ya había bajado. Recordaremos que hace una semana se encontraba en 2.6, 2.1 por ciento, y ahora bajó a 1.6 por ciento con respecto pues a esta situación. Ahora sí ya logramos la comunicación con Pedro Tello, te agradecemos que nos tomes la llamada en esta mañana. Sí, tal vez soy yo quien agradece el favor de su atención y bueno, esta oportunidad para conversar con ustedes y quienes siguen este espacio noticioso, además, sobre un tema que sin duda alguna es muy relevante por lo que nos dice acerca de la forma en la que nos ven más allá de nuestras fronteras y lo que esto entraña en materia de decisiones para el manejo de las finanzas personales y por supuesto el cuidado del empleo. Y pues en sí, este, esta reducción al análisis que hace Fitch Rating del crecimiento económico para México durante dos mil diecinueve se suma a otras perspectivas que ya ha venido dando. En efecto, no es una noticia novedosa el ajuste a la baja en el crecimiento esperado de la economía nacional en este dos mil diecinueve. Antes lo había hecho el Banco de México, antes también lo había hecho el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y los analistas treinta y cuatro que mes a mes encuesta el Banco de México para conocer cómo percibe el presente y el futuro inmediato de la economía mexicana. Todo mundo ya en este momento confluye en la certeza, bueno, excepto la Secretaría de Hacienda, debo ser muy preciso a este respecto, pero el resto de los analistas nacionales y extranjeros coinciden en que la economía mexicana va a cerrar dos mil dieciocho con un crecimiento del orden del uno punto cuatro al uno punto seis por ciento. ¿Qué significa esa ese número? Significa dos cosas, Jesús, auditorio. Primero, que en dos mil diecinueve, si se cumple ese pronóstico, la economía mexicana va a registrar el menor ritmo de avance de los últimos seis años, lo que por supuesto no es una buena noticia ni para las empresas ni para quienes acudan al mercado de trabajo en busca de alguna oportunidad laboral por primera vez. Pero además y sobre todo que la economía mexicana enfrenta en este momento un dilema muy importante que obligará a las autoridades del gobierno federal, pero también a las autoridades de los gobiernos estatales a poner en marcha planes que permitan activar nuevamente la economía mexicana y la única forma de activar una economía es a través de encender tres motores. Uno, es el motor del consumo interno, mientras más personas tengan dinero para comprar bienes y servicios y esto supone más y mejores empleos, este motor, el del mercado interno, va a impulsar el crecimiento de la economía mexicana. Sin embargo, lo que estamos viviendo o lo que estamos viendo en materia de empleo y en materia de poder adquisitivo apunta precisamente en el sentido contrario, se está desacelerando la operación de ese primer motor. El segundo motor es el motor de la inversión productiva, la que realiza el gobierno federal, la que realizan los gobiernos estatales y la que realizan todas las empresas del país. No ha, no se ha encendido prácticamente lleva los últimos tres meses con números rojos, es decir, se está apagando el motor de la inversión y el tercer motor, el de las exportaciones, es el único que se mantiene encendido, pero ojo, el de ayer, el Banco Central de Estados Unidos nos informó que la economía del vecino del norte también va a cerrar 2019 con un crecimiento menor al que originalmente estaban esperando, lo que significa que va a haber menos pedidos para los productores y exportadores mexicanos y en consecuencia que ese tercer motor llamado el sector exportador va a debilitar su funcionamiento a lo largo de este año. En consecuencia, si no creamos estímulos para que las empresas inviertan, para que al mismo tiempo se generen más y mejores empleos en cantidad y en calidad, difícilmente vamos a tener un 2019, pero también un 2020 menos complicados de lo que se perfilan ya en este momento. Podríamos adelantar, Pedro Tello Villagrán, consultor económico, podríamos adelantar que se avecina una crisis ante esta situación porque nos estás citando tres puntos importantes en donde ya nos explicaste que en los tres estamos pues sumamente en riesgo. Yo creo que estamos lejos de una crisis, bueno, no creo, estoy convencido de que estamos lejos de una crisis. La economía mexicana avanza, pero avanza a un ritmo francamente muy lento. Es exactamente la misma situación, el mismo diagnóstico que yo mantenía acerca del desempeño de la economía mexicana a lo largo de los últimos 38 años. Es una economía que se mantiene en crecimiento, sí, pero con un crecimiento francamente muy modesto, tan modesto como inservible para mejorar la calidad de vida de los jóvenes y para hacer suficientes fuentes de trabajo. Aquí la pregunta entonces es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que la economía mexicana empiece a acelerar el paso? Y la respuesta es solamente una. Si no creamos un ambiente para mejorar las expectativas y la percepción de los empresarios, hay rito de que empiecen a invertir más en la creación de empresas, en la ampliación de los negocios y en la generación de más y mejores empleos, difícilmente estaremos en condiciones para crecer a un ritmo mayor. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer a escala federal y en cada uno de los estados? Yo creo que mejorar el ambiente para los negocios, facilitarle a las empresas el trabajo que tienen que realizar día a día para invertir, para producir, para hacer competitivas, para vender y para cobrar. Si no hacemos esto, no hay manera de que este país avance mejor. Bueno, muchas gracias, Pedro Tello, por darnos este análisis. Esperamos seguir teniendo la amabilidad de que nos compartas tu opinión. Siempre será un gusto para mí tener la oportunidad de conversar con ustedes y quienes siguen este espacio. Muchas gracias y muy buenos días.